Hola Toluca, soy yo de nuevo, ese que siempre está para ti, siempre orgulloso al escuchar tu nombre, soy ese que busca cualquier pretexto para hablar de ti, pero hoy, hoy ya no sé qué te pasa, de un tipo para acá estás muy raro, hoy te noto distante, te noto enojado, a veces distraído, ¿acaso te he fallado en algo? Si algo no sale bien, siempre hay yo la forma de ayudarte, sabes que siempre puedes contar conmigo, juntos hemos vivido cosas increíbles, ¿recuerdas aquella primera noche en tu casa? Si, yo también, fue contra el nacional, Carlitos Esquivel fue el que nos hizo brincar de la butaca, o cuando nos levantamos juntos por primera vez ese 10 de mayo, hace más de 20 años, me acuerdo bien cuando le ganamos a Boca Juniors por primera vez en casa, festejamos a lo grande esa noche. Pero también, hemos tenido ratos amargos, me acuerdo como juntos lloramos contra Morelia, Chivas, Tijuana, Santos, han sido muchos años juntos, y es por eso que hoy me preocupas. Sé que tal vez ya estás harto de mí, sé que a veces te pido mucho, y también sé que a veces no te comprendo, hoy más que nunca quiero decirte que cuentas conmigo, porque a pesar del mal rato que vivimos, sé que juntos volveremos a levantarnos, y sé que estaremos nuevamente dando la vuelta, esa onceava estrella que tanto se nos ha negado. Hoy solo quiero que sepas que aquí está tu afición, firmes, dignos y orgullosos de estos colores, te pido que comprendas que cuando no estás bien, yo también sufro, pero también te pido que jamás dudes que siempre estaré aquí para ti, te pido que cuando saltes al terreno de juego, dejes todo en la cancha, así como yo lo haré en la tribuna, te prometo que estaré dando el 100% de mí, y te prometo que juntos vamos a salir de esta mala racha. Nosotros somos del Toluca, y ser del Toluca no es ser solamente de la capital mexiquense, ser del Toluca es como bien lo sabes, orgullo y tradición, y trabajando juntos, el balón volverá a rodar a nuestro favor. Siempre diablos, siempre rojos.